Oiga, y esta denuncia, esta denuncia que ya tiene un resultado, se lo iba a preguntar a Ismael Quintana, pero bueno, ya no se pudo, ya habrá la oportunidad, no con él, sino con algún otro invitado. Gracias, Daniel Rivera desde Italia. Segundo Pacheco, gracias, Daniel Goku. Me acuerdo de la conversación con Tamara, yo le decía a Tamara que si no respondes, no saludas, no es una integración con la comunidad. Yo pido mil disculpas si no puedo leer todo, no me puedo pasar leyendo. Lupita Distribuidores, Capex, Mónica Bermeo, y por eso está el superchat que sirve incluso hasta de apoyo. A ver, ¿qué pasa con esto, mis queridos amigos? Tremendo, 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 y escuchen por favor. Teniente político de Nayón otorgó medidas de protección a favor de Maribel Barreno. Bueno, Maribel Barreno, la señorita que vemos ahí, quien denunció a la fiscal por violencia de género por haber aperturado una investigación previa. Esto es bastante curioso, bastante curioso. Quería consultar primero la potestad de un teniente político, sin faltar el respeto, y luego también el hecho de que si Diana no tiene potestad de investigar, creería yo que, más allá de que si nos cae bien o no nos caen bien, la fiscalía tiene toda la potestad de investigar. Claro, podemos discutir las formas, ¿no? Pero Diana no se queda callada. La fiscal general del estado tachó de ilegales las medidas de protección obtenidas por Maribel Barreno. Maribel Barreno, que ven ustedes en pantalla, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, quien es investigada, junto con otros, por la fiscalía, por un supuesto tráfico de influencias. El recurso en mención fue concedido por la teniente político de la parroquia Nayón, Nancy Ruiz, después de que Barreno denunciara a la fiscal general Diana Salazar por un supuesto caso de violencia de género. En un comunicado, la fiscalía respondió que, más allá de la evidente ilegalidad de la presente decisión, que no se encuentra sustentada en derecho, esta institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. El numeral 1 del artículo 4 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer define a la violencia de género como cualquier acto o conducta basada en su género que cause, entre otros, daños psicológicos. Bueno, la señora puede alegar que, obviamente, que esto le está afectando su psicología, o sea, su mente, su estabilidad emocional. Y voy a permitirme un comentario acerca de aquello, porque, evidentemente, no es nada bonito, no se lo deseo absolutamente a nadie, estar atendiendo denuncias, ver citaciones, tener que gastar dinero en recursos legales y abogados para poder estar acompañado. Entonces, si vamos a verlo desde ese punto de vista, pues, si hay una vulneración. Ahora, ahora, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, es potestad de la Fiscalía. Y sí sabe que la Fiscalía puede actar de oficio, ¿no? Lo que no puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero Fiscalía, sí, de oficio. En el caso de Barreno, la Fiscalía remarcó que el procedimiento de notificación de inicio de una IP, investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna manera se supone una violencia de género. La vocal de la Judicatura aún no se ha pronunciado públicamente sobre este recurso en contra de la Fiscal General. Sería bueno un pronunciamiento. Sí, hasta cierto punto, sí. Aquí hay un asunto medio escabroso, ¿no? Porque si nos ponemos desde el punto de vista de los zapatos de Diana o de la Fiscalía, la Fiscalía tiene toda la potestad de generar investigaciones. Claro que hemos criticado y, por supuesto, que llama la atención cuando estas investigaciones terminan teniendo un sesgo, terminan teniendo, dependiendo de quién se va a efectuar el tema, una rapidez, por favor, sí. Pero imagínate, está en sus potestades. Es como, no sé, es como demandar a Lazo porque cumple una potestad. O sea, claro, este lazo no cumple nada, pero ahí hay una contradicción muy rara. Y obviamente la señora, pues, si le concedieron este recurso es porque se evidenció claramente que sus derechos han sido vulnerados o están siendo vulnerados o está afectándole su salud y vida y esto es un claro mandato en contra de aquello, ¿no? Pero bueno, ahí está, vamos a darle seguimiento a esto porque está bastante, bastante interesante.